Vámonos a hablar un disco nuevo, queremos fuera luces, fuera pantallas, porque hoy vamos a estrenar un tema que con mucho cariño quiero dedicar a toda mi gente que se encuentra en la Unión Americana. Esta canción especialmente para mi gente que es de un lugar donde nacen puros hombres y mujeres, chambiadores y chambiadoras. Me refiero a Morelos. Para toda mi gente de Morelos que radica en el gabacho, aquellos que tienen un ser querido, un ser amado, dedíquesela y recuérdalo. Cómo extraño estar contigo en mi tierra, mi gente, mi familia. Espero pronto regresar. ¡Escúchalo! 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 Vamos a sentir a la puñeca por él Que como le gusta gritar Besas Como quisiera volver Al pueblo donde nací Para mi gato desde Cuautla Hola Gua Poder volver a ver A mi me gusta quiere un saludo Para el sonido de Nueva Rumba Hasta Nueva York De parte del famoso Nio Jiménez famoso Como quisiera volver 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 Así ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Gumbia! ¡Escúchalo! ¡Sí!